Pin? Pon. Con? Rubén García. ¿Nombre completo? Rubén García Santos. ¿Apodo? El Joker. ¿Mejor recuerdo en el fútbol? El debut. ¿Un ídolo de la infancia? Roberto Carlos. ¿Mejor amigo en el vestuario? Lucas Torro. ¿Una mania antes de los partidos? Poca cosa. Solo intenta repetir lo mismo en el partido anterior. ¿Un sueño por cumplir? Vivir en Japón. ¿Restaurante favorito? Kiro Shushi. ¿Y una pregunta para el siguiente compañero? Si te tocara el euro millón dejarías el fútbol.